Sí, definitivamente en la regla del 18 a lo largo puede ser aprovechado por todas las selecciones, por el hecho de que los extranjeros por las posiciones, sobre todo importantes, en un club que son los delanteros, los medias puntas, los juegos ofensivos, están siendo ocupados por plazas de extranjeros. Entonces los muchachos lo saben perfectamente, lo hemos platicado, y también saben que esta es una gran oportunidad para cada uno de ellos, para levantar la mano y regresar después de la eliminatoria a pelear un puesto en su club. Sobre todo ya más herramientas para poder ayudarle en todos los aspectos, se cuenta ya la mayoría de los clubes con departamentos o áreas de psicología, de nutrición, hasta de yoga, me ha tocado ver, entonces son herramientas y apoyos que por supuesto que el futbolista le pueden servir, lo más importante es cómo se sienten ellos, y ya depende de cada club, por supuesto de cada técnico, el hacer uso de esas herramientas o no. Nosotros lo que nos corresponde es trabajar en cancha, tratar de buscar un funcionamiento colectivo que nos permita jugar bien y sobre todo aspirar a ganar. ¿Crees que eso impacta? Pues puede ser que sí, porque es novedoso, ¿no? Siempre lo que es novedoso en su momento impacta, pero te digo, nosotros como entrenadores lo que nos debe preocupar más es la cuestión de la cancha y tener a los muchachos lo mejor posible, la mejor versión de cada jugador en lo mental y en lo físico y por supuesto lo tienen en contacto. Es motivante para los muchachos, por supuesto que les motiva. Afortunadamente ahí en selecciones hemos tenido la oportunidad de estar en el CAR junto con la selección mayor y de hecho muchas veces hasta de entrenar con ellos. Entonces el profesorio los conoce a la mayoría perfectamente bien, hasta por nombre y apellido. Ha estado siguiendo algunos partidos de nosotros y hemos tenido mucha comunicación. Afortunadamente es un entrenador que platica mucho, le gusta compartir cosas y por supuesto que yo como técnico joven trato de estar siempre abierto para aprender. Eso desearíamos nosotros, ¿no? Como en su momento pasaron por nosotros en selecciones de menor edad un Coronita, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de detenerlo, un Poncho González o no sé, jugadores como un Diego Reyes, esperemos que así sea, pero me parece que eso lo tendría que responder el profesorio en su momento. Ellos tienen que llevar un proceso, nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es enfrentarlos única y exclusivamente en el reto que tenemos enfrente, con la laboratoria y buscar el pase al mundial y después buscar trascender. ¿Por qué es lo que nos pretende? Incluso a los muchachos que el estar aquí es para hacer cosas importantes y dejarlo bien. Lo que me interesa es el funcionamiento y el corregir algunas cuestiones que podemos encontrar en la eliminatoria. Referente a lo de Osorio, pues me he tenido la oportunidad ahorita de platicar con él. Como mencioné anteriormente, algunos de ellos los conoce bastante bien. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas concentraciones con la mayor y de pedirme jugadores que le gustan, jugadores que sé que juegan por banda, que son rápidos, que son hábiles, que tienen un buen centro. Entonces, él los conoce perfecto, pero te digo, nosotros ahorita ya estamos en una etapa en la que no nos debe de ocupar otra cosa que no sea pensar en la eliminatoria. Gracias.